Este es un centro cultural y sala de exhibición o museo que funciona de lunes a viernes. Ahora, mientras estamos todavía con el tema de pandemia, funcionamos durante la mañana de las 9 de la mañana hasta las 5.20. Tenemos este salón de exhibición donde hay una pequeña exhibición de lo que es la cultura mapuche. También se conoce como museo intercultural, pero más bien lo que es una muestra de la cultura viva de Curaregua. Este es una sala de exhibición que no tiene costo por el momento, está abierta y gratuita a la comunidad. Luego ya tenemos afuera lo que es el mercado, el mercado de la aldea intercultural Chocubellón, donde encuentran artesanía en madera, en lana y también una cocinería mapuche que la lleva la señora Sonia Leante. Gracias por ver el video.